Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Galales y en este vídeo vamos a ver cómo se ha usado la herramienta de DinoRank y DinoBrain para posicionar la Keyword de Reforma Barcelona en lo más alto para la web de Barcelona Reforma. Una web que ha trabajado Dani Llamazares en su canal de YouTube y con el que ha conseguido posicionar en tiempo real dicha Keyword en lo más alto. Vamos con ello. Muy bien, pues aquí estamos en la página de Dani y si la analizamos por arriba vamos a ver que, bueno, más allá de una maquetación exquisita, pues se han trabajado Keywords muy buenas que han ido incluyendo en los H2 y que ha ayudado a posicionar también. Por ejemplo, tenemos Reformas en Barcelona, tenemos Opiniones de Reformas en Barcelona que también es importante, tenemos por aquí Tipo de Reforma, tenemos Reformas Económicas de Pisos en Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Pues esas otras palabras que son llamadas LSI y que son semáticamente relacionadas con la Keyword que nosotros queremos posicionar. ¿Qué Keywords son esas? Pues bueno, esas palabras son palabras del tipo Calidad Garantizada, Compromiso, Experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conseguimos obtener estas palabras? Pues bueno, imaginemos que nosotros ahora queremos hacer la web de Reformas en Bilbao, por ejemplo, ¿cuál sería el proceso a seguir? Pues bueno, cuando vamos a trabajar este tipo de palabras clave y queremos conseguirlas, lo que hacemos es un estudio de palabras clave en base a tres fases. Por un lado, a través del Keyword Explorer, nosotros metemos la Keyword Principal y sacamos las derivadas, como por ejemplo, nosotros vamos a meter aquí Reforma Barcelona, le decimos buscar y sacamos todas las derivadas de esa principal, ¿vale? Pues por aquí tenemos Reformas de Baños en Barcelona, Empresas de Reformas en Barcelona, si venimos más abajo, ¿qué podemos tener por aquí? Low Cost, tenemos también locales comerciales, tenemos, ¿qué más podemos sacar por aquí? Económicas, en fin, un sinfín de Keyword que sacamos de la principal, de Reformas Barcelona más un añadido. Ahora, también podemos irnos a la competencia, aquí ponemos Reformas Barcelona, sacamos el primer competidor, lo pasamos por el módulo de visibilidad y sacamos otras Keywords por las cuales se está posicionando nuestro competidor, pero no tienen por qué incluir la palabra Reformas o Barcelona, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, a ver, Reformar, ya no es Reformas, ¿qué más puedo ver por aquí? Plato de ducha de obra, también es otra Keyword diferente por la que se está posicionando, Reforma Integral Piso Barcelona, bueno, esta tiene Reforma y Barcelona, Falsos Techos, cambiar bañera por plato de ducha, esta me parece brutal, y en definitiva, otra serie de Keywords por las cuales se están posicionando los competidores. Y en una tercera fase, sacaríamos esas palabras LSI a través del módulo del TF y DF, aquí pondríamos Reforma Barcelona, le daremos a analizar y empezaría a analizar la competencia para sacar todas esas palabras relacionadas con la temática de la web y por las cuales nosotros queremos, bueno, queremos tenerlas en cuenta para incluirse en nuestro contenido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues generar un contenido con una naturalidad mayor y que incluya todas esas palabras que le den un carácter más completo y no caer en ese Keyword Stuffing que hay veces que los nicheros acabamos cayendo en ellos. Una vez ha terminado de ejecutarse este módulo, podemos ver aquí en dos y tres palabras, esas palabras o frases que nosotros nos tenemos que apuntar también para incluirlas en nuestro contenido para que tenga esa naturalidad. Por ejemplo, Barcelona Lucos, que podemos tener por aquí, gratis la palabra, gustos y necesidades, es algo que podemos poner, tipo de reforma integral me parece interesante, presupuesto para tu reforma también, como podéis ver, pues un sinfín de palabras que también tenemos que incluir. ¿Qué haríamos nosotros? Pues por ejemplo, en una Excel iríamos apuntando todas las Keywords que hemos sacado del Keyword Explorer, del módulo de visibilidad y ahora del TF-IDF para tener un Keyword Research bastante detallado. ¡Estupendo! Pues ya tenemos nuestro estudio de palabras clave. ¿Qué tocaría ahora? Pues bueno, lo que ahora tocaría sería venir aquí a DinoBrain y generar nuestros contenidos. Para eso, vamos a poner aquí, reformas en, o reformas, ya que estamos, reformas Barcelona. ¿Y qué más podemos poner? Pues reformas integrales Barcelona. Vamos a darle aquí a crear textos. Y en este momento, DinoBrain lo que va a hacer es analizar la competencia, ver qué Keyword está usando, ver qué estructura tiene de contenidos, ver cómo está resolviendo la intención de búsqueda y generar contenidos en esa misma línea para poder posicionarnos. Voy a parar el vídeo en esta parte para que no se haga muy pesado y retomamos en cuanto haya terminado. Muy bien, pues ya ha terminado y aquí tenemos el contenido generado. Vamos a analizarlo y vamos a ir viendo el resultado en la web de Dani para ver si realmente estamos satisfaciendo la intención de búsqueda con este contenido. Vale, pues aquí tenemos de entrada expertos en transformar tu hogar o negocio, directamente hablándole al usuario. Perfecto. ¿Y más abajo qué tenemos? Pues aquí tenemos servicios de reformas integrales en Barcelona, experiencia y profesionalidad, trabajando en estrecha comunicación con nuestros clientes. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Ganándonos la confianza del lector, ¿vale? Algo que si nosotros no venimos aquí arriba del todo, podemos ver perfectamente cómo tiene Dani. Por ejemplo, comunicación, equipo experimentado... ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, si seguimos descendiendo, rápidamente pasamos a una segmentación por barrios y por municipios cercanos. Tenemos algo que podemos ver aquí más abajo en esta parte de aquí. Realizamos reformas económicas de pisos en Barcelona en cualquier parte de la ciudad y de igual forma en municipios cerca de Barcelona. Vamos a seguir analizando este contenido y aquí que tenemos pues una sección de presupuesto, una sección de beneficios. Muy interesante. Actualización y modernización de viviendas, aprovechamiento del espacio, aumento del valor de la propiedad. Pues si no me equivoco, si empezamos a descender por aquí, por aquí, por aquí, vemos una sección de beneficios. De nuevo, actualización y modernización, aprovechamiento del espacio, aumento del valor de la propiedad. Así que, por lo tanto, estamos generando un texto necesario para posicionar en las SERPs. ¿Y qué más? Pues bueno, aquí habrán un poco de las etapas, el diseño, planificación, ejecución, uso de materiales, servicios complementarios... Aumentamos, pues como veo por aquí un poco más, esas palabras semánticas que tienen que aparecer, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Carpintería, cristalería, instalaciones eléctricas. Pues bueno, vamos a coger carpintería a ver si la tiene Dani. Aquí, mirad, en un H3, si no me equivoco, perdón, sin un H3. Aquí también, electricidad, fontanería, aire acondicionado, climatización... Pues bueno, todas esas palabras que tienen que aparecer en nuestro contenido para que esté dotado de esa naturalidad que venía comentando anteriormente. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque esto era la home, pero vamos a analizar un poquito más y vamos a meternos en algo menos transaccional. Vamos a venir al blog y vamos a coger, pues por ejemplo, ¿cuánto cuesta reformar un piso de 100 metros cuadrados? ¿Vale? Si nosotros hacemos clic aquí, ¿qué tenemos? Pues bueno, aquí tenemos un artículo en el que resuelve esa intención de búsqueda con un contenido, habla de presupuesto, de trabajo... Como se desglosa este tipo de trabajos. Y es que al fin y al cabo, si nosotros ponemos aquí la palabra de... O la keyword... ¿Cuánto cuesta... Una... No, ¿cuánto cuesta reformar un piso de 100 metros? Por ejemplo, pues ¿qué tenemos por aquí? Obviamente, Google no nos va a devolver un valor, un número, una cifra. ¿Por qué? Porque cada reforma es diferente y tiene un precio diferente. ¿Qué nos va a decir? Las variables que influyen en ese precio, ¿no? Pues como vemos por aquí, aquí tenemos una serie de informaciones que un poquito se podría estar mejor maquetado, ¿no? Alguna imagen estaría bien, pero bueno, aquí vemos un precio que entre ronda 300 y 650 euros. Aquí 350... 359 cientos por metro cuadrado. Aquí te pone un ejemplo. Bueno, pues al fin y al cabo, una maquetación un poco mala, pero resuelve la intención de búsqueda. Vamos a ponerlo en DinoBrain, a ver qué nos genera de contenido. La keyword, si no me equivoco, vamos a venirnos aquí arriba del todo. Y vamos a ponerlo así, tal cual. A ver qué nos genera. Estupendo, pues aquí ha terminado ya. Y como podemos ver, pues bueno. ¿Cuánto cuesta la reforma de un piso de 100 metros cuadrados en España que ha agregado? Pues obviamente, aquí nos dice un precio estándar entre 16.000 y 35.000 euros, que creo que ya había visto anteriormente. Una horquilla similar. Y luego a partir de ahí, pues bueno. Hay que hacer un análisis, ¿no? Una inspección. Hay que ver qué es lo que se va a hacer. Tema de los permisos, ¿no? La licencia que comentaba anteriormente. Y luego, pues aquí que tenemos otra serie de rangos de precios. Mirad. La reforma integral puede oscilar entre 350 y 900 euros por metro cuadrado. Eso no estaba por aquí. ¿Ves ver eso? Mirad. Aquí está. El precio ronda entre los 350 y 900 euros por metro cuadrado. Así que, estupendo porque lo ha clavado. Para hacer recomendaciones y luego un ejemplo, claro, que bueno. Un ejemplo en el que te hace un desglose, ¿no? Demolición, albañilería, carpintería, todo con su presupuesto. Bueno, pues un poco en línea del ejemplo que habíamos visto en el caso del competidor anterior. Por lo tanto, podemos decir que el texto que ha generado se asemeja bastante al texto que está posicionando en primera posición para esa keyword. Por lo tanto, enhorabuena a la herramienta porque creo que lo ha hecho bastante, bastante bien. Y nada, con esto terminamos ya el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido para ver cómo se puede usar DinoRain para hacer ese estudio de palabras clave. Y por otro lado, DinoBrain para generar los contenidos. Luego, le tendremos que dar esa capa humana, asegurarnos que las keywords que hemos sacado aparecen en nuestros textos. Y a partir de ahí, pues empezar a subirlos a WordPress y empezar a posicionar. Nada, como siempre digo, ahora os toca a vosotros pegaros con ello y empezar a generar contenido para llegar a lo más arriba. ¡Chao! ¡Gracias!